Cuando te pones de parto, Netflix vs Cuba. ¿Qué pasa, cariño? Mamá, creo que me he hecho pipí. No te has hecho pipí, cariño. Has roto aguas. Voy por las llaves del coche. Cariño, la niña ha roto aguas. Ya viene Valerie. Nick, vas a ser papá. Ya viene Valerie. Voy saliendo ya mismo para el hospital. Dios, las llaves de mi auto. Ya voy, cariño. Oye, hay que ver que de cara. Para 2023 esto va a mejorar. ¿Qué te pasa, Janely? Sí, pero te llamo. Mami, hija, yo creo que me me. Ay, Dios mío, rompiste la fuente. Gizzy, tú no conoces a nadie del cuerpo guate. Y ahí, Janely está con dolores, por ti. No, Juan Carlos está de vacaciones. Alza los pies, Janely. Alza, aguántate de aquí. Dame el plume que no puede llegar allí con esa amigazón. Enetico, suéltate a mí, no. Que hay que ir para el hospital, que Janely está con dolores. Dude, el yerno tuyo está, hija. No me hace falta que me llegue un momentico al hospital en el carro. Janely está de parto. Obato, coge el cubo, el calentador y el mosquitero. Que no se te quede. No, el de lanzadera no es chiquito, el de poner en la cuna. ¿Cómo que? Pero todavía Lucy no terminó de bordar eso. No, no vayas para el hospital. Tú quédate, mándame la comida por la noche. Y a Nadury que me releve mañana por la mañana. Yo me quedo hoy.